¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal, Hey is Jenny Lay. Y hoy les traigo un nuevo video y este diseño es de aliens, marcianos, no sé cómo le llamen ustedes. Y sí, la verdad que este diseño se ve, pues, chévere, por no decir raro, pero está muy bonito. Y bueno, si les gusta cómo se ve este diseño y quieren saber cómo lo he hecho, sigan viendo el video. Bueno, antes de comenzar con este diseño, yo he pintado todas mis uñas de color negro. En mi dedo pequeño voy a mostrarles cómo hice este diseño. Para hacer la cabeza de este marcianito, vamos a hacer medio circular en la parte de arriba y en la parte de abajo vamos a hacerlo medio triangular. No sé si me explico, pero más o menos así como lo están viendo. Obviamente no va a ser de este color el marciano, lo vamos a hacer de color verde, pero como tenemos un fondo oscuro, vamos a hacer el marcianito primero de color blanco y ya después le ponemos color, más o menos así. Y así vamos a hacer en todas nuestras uñas. Y aquí es cuando le vamos a poner color. Con pintura verde yo voy a pintar al marcianito. Como esta pintura no es muy espeso, entonces yo le estoy poniendo varias capas para que se vea un verde más intenso. Bueno, aquí yo ya hice en todas mis uñas la cabecita del marcianito. Y pues básicamente vamos a hacer lo mismo, pintarlo de color verde. Y así es como me está quedando. Y una vez que ya tengan todas sus uñas iguales, con pintura negra vamos a hacer los ojos del marcianito. Vamos a hacer dos pequeños ovalados largos, medios inclinados, así como están viendo. Y antes de terminar con este diseño yo voy a echar esmalte brillo a todas mis uñas. Y bueno chicas, así es como este diseño me ha quedado. Espero que les haya gustado mucho. La verdad que se ve muy cool, muy chévere. Sé que este video no ha sido demasiado largo como en mis videos anteriores. Y bueno, espero que les haya encantado. Y si les gustó por favor regálenme un like. Déjenme sus comentarios aquí en la cajita de abajo. Compártanlo si gustan con sus amigos, amigas. Y les estaré trayendo un nuevo diseño para el próximo video. Nos vemos, adiós. Gracias.